En Panamá se han recibido visitas de grandes personalidades que uno jamás imaginaría que pisaron suelo ismeño. En este caso vamos a nombrar a una persona que por muchas décadas fue considerado el inventor del teléfono y ese es Alexander Graham Bell. Continúa viendo el siguiente vídeo para enterarte sobre aquella visita. En la siguiente foto tomada durante la primera mitad del año 1922 en la antigua zona del canal se ve a Alexander Graham Bell en todo el centro apoyado con un bastón y con una abundante barba blanca. A su lado derecho está su esposa Mabel Gardiner Hobart y a la izquierda de Bell vestido completamente de blanco está el estadounidense Richard Prescott quien para esa época ostentaba el cargo de director de correos y telégrafos de Panamá. Sobre los otros dos personajes se desconocen sus identidades. Para 1922 la fama de Alexander Graham Bell le precedía pero de forma curiosa su visita a Panamá pasó 100% desapercibida en los medios informativos de ese entonces. No se sabe a ciencia cierta el motivo que lo trajo al Istmo pero se presume que haya sido por asuntos de negocios. Si hay una certeza de todo esto es que al poco tiempo de tomarse esta imagen Alexander Graham Bell fallece a sus 75 años específicamente el 2 de agosto de 1922. Su esposa muere el 3 de enero del año siguiente. Te preguntarás por qué se dijo al inicio que Bell fue considerado como el individuo que inventó el teléfono, medio de comunicación que hasta nuestros días ha evolucionado a pasos agigantados. Ciertamente así se pensó por bastantes años pero la realidad es que Bell simplemente tuvo la suerte de ser el primero en patentar el teléfono, cosa que ocurrió el 7 de marzo de 1876. El verdadero inventor fue el italiano Antonio Meucci quien en 1860 hizo pública su invención en una demostración en Nueva York que en su momento no tuvo mucha resonancia en la prensa. Esto fue reconocido de forma oficial en el año 2002 por el congreso de los Estados Unidos de América rompiendo así con el mito de que Alexander Graham Bell fue el verdadero inventor. Si te encantó este vídeo te agradeceremos que nos regales un me gusta, que te suscribas a nuestro canal y que actives las notificaciones para que sepas cuando publicaremos un nuevo vídeo. Muchas gracias por vernos.